Noé Fuente Chavira, Gustavo Martínez Rentería, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería y Ricardo Fernández Domilí. Si no más recuerdo, también les hemos dicho que estas cinco personas fueron detenidas aquí en Ciudad Juárez de forma arbitraria, desaparecidas por algunos días y presentadas el 13 de agosto de 2010 como los que provocaron la explosión o el estallido del coche bomba. Este caso actualmente se encuentra en proceso penal en Guadalajara, como ustedes saben, y dos muchachos están en Tepic y tres en Veracruz. También como recuerdo haberles expresado anteriormente, ahorita estamos ya casi al final del proceso. Lo que nos está deteniendo nuevamente es que los agentes a pensores no se han presentado solamente tres y nos faltan otros tres, con lo que sería la octava vez de suspensión del proceso de los careos procesales. Gracias.